Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad Ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta Hasta ahora Enciende los distribuidores de combustible Vale Es una pala tu Mira el vino en vacío Ah pues me tienes que cubrir yo Ah tengo que ir por atrás, vale gracias Vamos a dos cargados, si, si Delecha, delecha Ah, tenemos que ir arriba ¿Puedo tirarlo? Si, pero no pasa nada Vale, puede ser por aquí ¿Y cómo lo subes? No puede ser, yo lo quedo ahí abajo Se supone que aquí hay alguien tocho Me he tirado Wow, un tocho, eh Un tocho, tocho Vaya guantazo, me ha pegado Bueno, le he quitado 99 de vida A tope Ahora, ahora Te lo he cansado Hostia, le he quitado 155 tú Estoy cansado Se quedó así Te pego yo, pego yo Ahora, ahora Tomale Sí, sí, le hemos pegado una buena Mira esa tonta Toma Nah, este arma ha quitado mucha vida Hostia, ahí se que hacía ahí Estaba pensando Estaba pensando en que iba a hacerla luego Encenderla Vale, encendido Ah, o menos más No había dado cuenta Toma, tonto Aunque lo menos en el videotrack estaba más muerto que otra cosa, eh Arco Me ha cogido un tope aquí a mi lado, no lo escuché Me ha estado murdiendo el tobillo Mira aquí está esto, espérate El tablón de los cojones Ay, mira, madre mía Pondré que ni buitarnos aquí Se ha habido un vacío Sí, sí, sí No, más con un poquillo Sí Aquí, mira Ah, espérate Lo podemos poner en el coche Tratamos menos Espérate, espérate, vente, vente Sí Qué guapo, en verdad Me mola mucho, eh Tiene un montón de así de Sí Mecánicas guapas Muchas gracias Jotungar Bienvenido Gracias, compañero Ah, mira Ganzó a nivel 3 La madre me parió ¿Qué tengo? Ah Me falta Me falta menos de 1000, tú Para otro nivel Mira, hay que cargarlos aquí Sí, tira para adelante Eso Ves directamente para allá Ah, sí Hay que ponerlo aquí Espérate, que tienes aquí a un amigo Toma 61 Vale, ¿podrías hacerlo tú mientras? Sí, estoy aquí A ver si me cargo yo A ver si me sube nivel Y a ver si me sube nivel Y a ver si me sube esa Está guapo, pues Sí, sí Demola mucho La verdad es que Hostia, viene un montón, eh No, no, te voy, te voy, te voy, te voy Muy bien Se agarra más ¿Cuánto me falta ahora de habilidad? 18 Bueno, me falta un poquito Venga ¿Te he dado experiencia a ti por eso? Cargué uno y yo cargué a todos ¿Ah, sí? Sí Ah, pues tenemos que ir ahora a 270 metros Dice ahí en el esto, ¿no? Sí Ah, venga, ¿por dónde dices tú? Pues voy de aquí Tío, está todo lleno de coches Ya, ¿puedo romper cristal? Creo que no Vale Uy, casi No No, al revés No ves el mapa, ¿verdad? Sí, no Déjamelo a mí si querés Hostia, ya, me ha pegado más, tío Vale Es que no sé por qué no ves tú Uy, me he montado atrás sin querer What the fuck ¿Vale? Y he cogido un bombito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Puto, me le doy la F Y me he montado atrás Con bombito Digo, ¿qué mierda, tío? Vale Tú, que ganas un juego así survival Pero con más peña, ¿eh? Sí, tío Me haría muchísimo Tipo 8Z1 Esos viejos tiempos Sí, o tipo rush Pero bien hecho, ¿sabes? Sí, exacto Que no sea siempre lo puto mismo Todo el rato Muchas gracias, Jotungarty Pero siempre hace plan, tío Seguidse nuevamente Ah, ¿tienen que volver? No, a... Sí, sí Bueno, al menos eso nos pone por aquí No sé si será... Sí, sí, sí Vamos a te piloto, tú Ahí va Ahí va Un mosquito, tú Vamos a te piloto, ¿eh? Sí, la squad Ya te digo Lo de los socorristas Está montado para un... No, porque ese zombie ya... No, parece Hostia, pero tal cual, ¿eh? Vaya tela Bueno, ahora hay que llevarle esto, ¿no? Sí, con uno vale Es que me ha sido tonto Hemos cogido 18, ¿sabes? No, ya, ya... Hemos cogido un montón de gasolina Ahora creo que venían un montón de zombies Si no recuerdo mal, ¿eh? Puede ser, puede ser No, no estoy seguro Madre, menos cadáveres, tú El juego es del año 2011 Pero hicieron un remaster en el 2016 Mira cómo llora ¡Ay, qué penita! Bueno, yo creo que yo estás tapando la boca Para que no eche a ir ahora, ¿eh? ¡Ay, qué penita! ¡Qué triste! ¡Qué emotivo momento! Misión completada Sí Eh... Misión completada Ah, pero tenemos que ir a que nos dé algo aquí Que nos pone una eso Arriba ¿Arriba? Ah, sí, que el cabrón se pone aquí escondido, ¿sabes? Para que no encontremos Vale, ahora tenemos que hacer... ¿No hay esto? Sí, no sé qué le ha llegado Vale, ahora tenemos que hablar con el tonto Los cojones este Sí, háblame Por supuesto, mira Cuatro, dinero A tope ¿Es la misión principal todavía? ¿Pan comido? ¿Ahora con Sinaloa? Sí La radio funciona, pero no oigo nada Agua Agua, cuando viene agua Estoy lleno, tío, de comida Sí, eso digo yo No me vayas al hotel Si lo es demasiado peligroso para entrar ahí Guau, moleré mucho entrar ahí Ah, lata de comida Ah, pues ya está Pues ya hemos rebuscado un montón Ya ves tú Lleva tres latas Mil quito de experiencia Pues no hacer nada, ¿sabes? Y lea a todo el mundo Garchuas Lea a todo el mundo Da igual que sea Suscriptor o no Solo que si son cosas como Del estilo ¿Juega R6? ¿Cuándo vas a jugar R6? Son preguntas absurdas Y no las leo Vale Tenemos que hacer Es que tengamos todo ya otra vez Sí, tío Espérate, voy a tirar Mira, tengo un montón de armas ahora, ¿eh? Este Buah, es que este está De valor 8 Debil Este lo tiene para ir a ver, por culo ¡Fuera! Voy a coger arma guapa ¿Ah, lo has cogido tú? Sí, lo has cogido tú Sí, creo que sí Vale, vale, no pasa nada Tenemos Es verdad Tenemos Un nivel Nos podríamos ir donde antes Y abrir la ganzúa esa, tío Ya tengo ya nivel 3 Venga, pues Voy a ir Me voy a abrir el coche ¡Va, coche, mijo! Vale Me sube un puntito ¡Fiau! ¿El coche es este? Sí Este Tiene Lo que se siente saber Que le sacas una sonrisa a la gente Al menos a mí Es raro ¿Vale? Porque Ah, bueno, te digo de aquí Porque yo aquí no te veo En plan como tú te ríes Como tú, ¿sabes? En plan como tú estás feliz Entonces, pues no Es algo como muy ¿Sabes? Muy raro Muy artificial Sin embargo, los eventos Que sí que es más eso Y sí que es más Más emotivo Vaya Eso sí que da Me da hasta un poco de cosa En ese sentido ¿Sabes? Que ves ahí a la gente Con los ojos ahí Súper brillosos Súper emocionados ¿Sabes? De ilusión No sé, somos la bastante Espérate Sí que no sé qué pasa De qué pasa por aquí, tío Pero cara Aquí es más complicado, gente Porque tenés en cuenta Que, claro Estamos desde una pantalla Y yo Mira, sí Mosquito Yo estoy en mi casa Tú estás en la tuya Entonces, pues, yo no sé ¿Sabes? A ver si te acuerdas Estaba... Uy, guau Bueno, ya como te freno, ¿eh? Ha flipado, ¿eh? Vale, ya un momento para acá Ah, mira Sí, de hecho me lleva para acá Uf, no me he dejado pegarle ese Vale, era aquí, ¿verdad? Si es aquí Cabrón Me ha buggeado la cinemática, tío Vale, era aquí el esto Otro matón, tú Te estás pegando de modera tuya Uy, estoy sin energía Lo veo ya ¡A tonto! Cuando estás sin energía Pegas uno, tú Sí, me imagino que Pegaremos todo igual, así Y espérate Eh... ¿Dónde estaba... Lo de la ganzúa ¿Dónde estaba? Estaba aquí dentro, ¿no? ¿Era aquí? Que no recuerdo, tío Aquí en el granaje este, ¿no? Ah, el granaje es cierto Es muy cierto Voy para allá Encara te metas en ese Ah... ¿Pero te da un película, verdad? El puño americano Vaya mierda, tío Puño americano, ¿eh? Bueno, el puño americano Gastado Pesado ¡Guau! ¡Mira! ¡Mira mía! Vaya su manta La hemos pegado, ¿eh? 310, ¿eh? Sí Vale, afuera Y dinerito 200 pavos ahí Toma, guantazo ¿Esto qué es? No sé, pero me lo llevo Vale, pues Tenemos tres objetivos De hecho, aquí, ¿eh? ¿Qué misión estamos haciendo ahora? Ah, la búsqueda de tesoro Dice Traes dos cajas Dos cajas de zumo De una de las gaseñeras Hostia, se lo han comido aquí A nuestros colegios ¿Se lo han comido? Hostia, tío No nos acordamos de cerrar las puertas Mira, mejor Que no me dejaba entrar cabrón aquí a esto Toma Mira, hay cositas ahí A ver si puedes coger lo que hay dentro ¿Puedes cogerlo, no? La palanca esta Sí, sí, sí Ay, perdón Y de personal Toma, identificación A tope Eh, hay un mal Una pala de a tope Mira, aquí está el viejo ¿Está vivo o ha muerto? Está muerto Ah, mira Para abrir esto ¿What? Mira, mira He abiertado Ah, claro Con la identificación que le hemos quitado Ah, ya podemos entrar desde fuera ¿Sabes? Que no sirve de nada Pero bueno Ah, mira Si podemos coger aquí algo Ah, mira Está aquí la caja de zumo Tú, madre mía Un poco más y Tenemos aquí la caja de zumo ¿Vale? Tenemos que ir a por la otra Que está a tomar por saco Pero bueno ¿Eh? Voy a ponerla en el coche Y vamos a ponerla en el coche Y vamos a ponerla en la que está a 500 metros Está todo a trencar, tío ¿Cómo? Mira, déjame hacerlo Déjame hacerlo A ver Ah, no puedo tirarla Ah, sí puedo, sí Mira, así ando igual que tú Sí, sí, sí Madre mía Cuánto pesa, tío Ponla aquí en el coche Nos vamos Vale Vale, y aquí creo que Eres ¿Te puedes creer que has hecho un 360 pantalla en el coche? Haz la vuelta como Sí Sí Vale, tenemos a 500 metros No sé cuándo será eso Mira cómo viene tú ese corriendo Escucha para ir a uno corriendo Vea ¡Mosquito! Uh, ¿por qué? 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 Militar también Tómale 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 Ah, estamos aquí Tú en el otro A ver Veme un momentillo el mapa Guau Ala, esta me acuerdo, tío Guau, esta me acuerdo Pero un montón, eh Es por aquí Es que no recuerdo Creo que sí, no lo sé Vale, pero aquí creo que me bugué Toma Hasta luego Míralo Este Espera, espera Necesito ayudar una pava Hermosa Hermosa ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué quieres? ¡Palo! Íbamos hacia la torre de socorro Cuando algo saltó Delante del coche John perdió el control Y nos chocamos Tenemos que ir por el coche Y está acá abajo Venga, vamos a empezarla Venga Dime dónde está, chavala Ah, creo que esto es una emboscada Creo que sí, eh Guau, le tengo un paro en la cara, eh Guau, yo voy a pegarle con esto Pero bien, bien dado, eh Derriba la puerta Espérate Tranquilo, chaval Tranquilo Ya estoy contigo ¿Qué pasa? Ah, mira, no Le han emboscado a los otros Proteja a los Weaver Vale, vienen los zombies Mira, mira cuántos vienen por ahí arriba ¡Oye, tú! Toma, guantazo Venga, siguiente Madre mía, venga Siguiente oleada ¿Ya está? No, no Ah, vienen más, vale Se voy a decir No hay que durar mucho, ¿sabes? Una a otra Un la pa' otra Venga Ya está Las puertas están a punto de ceder ¿Cómo? ¿Qué dice mierda? Ah, vale Está ahí Mira, te veo así como con la mano para adelante En plan de ¿Qué pasa, sabes? Sí, sí, está muy indivíante ¿Qué haces? Está santificando, ¿sabes? Tu muchacho no sabe una puta puerta, ¿o qué? No sabe, no sabe No, cruza de F No, cruza de F No, cruza de F Oh, gracias John John, estarán bien Esto de aquí a medir Están todos muertos Me han comido a los zombies De maldeter, ojo Uh Esperienza a tope Oh, ¿qué es esto? ¿Tú qué es? Ah, vale Tenemos que abrirlo ¿Tú qué es? Palanca, aterrador Nivel requerido Oye, pues esa es buena, ¿eh? De hecho voy a cambiarla por esta A ver Esta es Creo que el mío es una mierda, ¿eh? A ver Nada ¿Era la palanca de mierda? Eh, no sé ¿Persiguimos el camino hacia la mierda esa? Sí, sí Yo me acuerdo que el avión ese que vimos antes se ha estrellado o algo así que Es que a mí me suena tan bien, ¿eh? Sí, ¿no? Pero igual confundimos juegos, tío No sé Ya Vale, es por aquí Por izquierda Tía, eh Madre mía Pues yo no sé El tema ese de conducción mejorada se ha inventado Porque esto no es ni, digamos Hola a todos, bienvenidos Buenas tardes, compañeros Ni es mejor ni nada ¿Sabes? Mira, mira ¡Poño! ¡Hombre! Había un pavo, ¿eh? Ah, ¿había alguien para salvar? Sí Bueno, ayudamos Somos unas almas caritativas Vale, mucha gente Patadón al suelo Ah, sí Se ve tonto hasta aquí ¿Esta no ha muerto ya? Eh Mejores habilidades Eh Coche de reparación No Este Ahí está Vamos a ver A ver Hola, amigo Esto tiene pinta de ser Como de seguridad o algo, ¿no? Venga, a ver John, ¿qué dices? Encontré un vehículo Pero le pasaba algo al motor Porque no llegué muy lejos Sabía que tenía que refugiarme rápidamente Y encontré este sitio Pero está más cerrado Que el culo de una monja ¿Puedes ver si hay otra entrada? Seguro que ahí dentro Hay cosas útiles Pues venga Ayuda a dejarla En entrar en la cabaña Vale ¿Qué ayuda? Pues sí Vamos a ver si encontramos por aquí una entrada Creo que es por aquí, eh Mira ¿Por fuera? Sí Por aquí Pues no ¿Aquí? 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 ¿Qué haces parkour aquí? ¿Tú crees? No sé Pero yo para que lo consigo No No, creo que hay que hacer Bueno, ¿en verdad es de aquí? No, vaya mierda, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No se han saltado ahí arriba o qué? Vale, si encontramos aquí la forma de entrar a este bungalow A tope Estoy entrando, estoy entrando Estoy entrando Poco, poco, poco Pues sí que vamos a tener que hacer algo ahí para eso, eh Estoy dentro, estoy dentro ¿Estás dentro? Sí Qué más Aquí nada, a ver si puedes abrir la puerta Madre mía Me recuerda al molino ese de arque, eh Que lo tiras para dentro y te abre las puertas, eh Está abriendo, ¿no? Ah, está ahí Ahí estamos Venga, siguiente Qué máquina, eh ¿En qué tecao tienes? Ahí va ¿Puedes abrir la puerta antes de que eso? Sí, puedes abrir si te ayudo Si no, no puedes Hola, otro guantazo Tengo un new skill save you O algo así se llama, ¿vale? New skill save you No puedes, ¿no? Vale, vale, a ver si te puedo ayudar ¿Has hecho parkour en 12, no? Sí Con la parejita esa, poco, poco Joder, es que salta mucho mi personaje, tío No muera, eh, no muera, amigo Chutate, chutate Ya me he chutado Vale, espérate Toma, ahí se escucha un guantazo Hostia Es que yo esto recuerdo haberlo hecho todo solo, ¿sabes? Entonces vos no me... Sí Se hace raro que ahora mismo Él se está pegando Contra los gigantes Y yo aquí intentando saltar a vallas, ¿sabes? Hostia, le he cortado un guantazo Ahí, toma ¿La has matado? No, no Falta un suspirajo Vale, así es capaz yo de saltar esto Antes de que tú lo mates Literalmente, veamos si... Ah, ya no me puede pegar, crack Le he cortado los brazos Ahí va Hay que hacer un poco ahí de cosa rara, ¿eh? Literalmente, digo ¿Y si pongo esto aquí? Es mucho más fácil, ¿no? Ya abrí, ya abrí Vale, es que lo que iba a hacer Era poner el coche al lado de la mierda esa Y saltar Sí, era más fácil Creo que lo hizo así en su momento Uh, la batería Eh, perdón Eh, perdón Me he puesto ahí, yo qué sé, tío Intercambia contigo, yo en plan Uh, perdón A ver esto Eh, porra de madera En verdad es que son unas mierdas las cosas que hay, ¿eh? La ganzúa Pensaba que iba a ser mejor algo así súper tal Pero, vamos, yo no sé qué mierdas pone una porra ahí de basura dentro Extracto del bandido jarrado Vale Pues podemos proseguir Bueno, ¿este qué hice? Bueno, sería para hablar con esto Uh, me he preguntado qué te ha pasado Ah, me das inmo Ah, mira, este está Bate de béisbol Eh, los bates me gustan Eso, muchas gracias Inventario Cuchillo 67 Voy a ver que Este lo tiene Abro Venga, a ver si podemos seguir ya con la misión principal Que ya hemos media hora Antes que Nada más que hay Por dios, héroes Paquito muerto de hambre Sí, que nos han buscado Se la puta vida, tío Sí, tío De verdad Dicenme, ¿lo conoces? El juego de supervivencia Continuos llamado Ark, compañero He hecho una referencia justo ahora, ¿eh? No lo has pillado Pero sí De hecho han sacado Bueno, han sacado Han anunciado ya el Ark 2 Todo guay Tiene buena pinta Con el Vin Diesel, loco Sí, tío Pero tú no viste Que era algo Las emociones Es Ark O sea, demasiado, ¿sabes? Estaba claro En plan Las caras muy bien Pero Sí, sí, sí Sí, era Literalmente Eso es Cinemática de juego O sea Juego, ¿saben? Espérate, me voy a cargar todo esto Yo me acuerdo Que me compré el Ark 2 Lo sinar Y iba fatal Sí, sí, sí Oh, mira este Está electrificado Sí, escúchate que lo enchufe Y me da un montón de puntos Ala, fuera Ala, se va tan solo, ¿sabes? Ala Alguien más, no, ¿no? Vale, menos mal que me he bajado por este lado Y no por el otro que me extracutaba Vale Apaga el interruptor Te vas a matar No, no, Esmo Que te vas a matar Coño Claro, es que Ahí está Vale, mantén el pulso Mantén el pulso Para apagar el interruptor Creo que hay que hacer algo Dime ¿Te apetece que vayan un ratino? Termino de subir esto Sí, venite Vemos a Gambito de Dama Os quiero aquí Ah, traté de la cámara ¿Te acuerdas? Sí, sí Ah, sí Estaba escuchando yo algo Pero no se ve que era Qué vista más guapa Hay que entrar aquí dentro Oye, vas a estar también electrificado tú Ah, vale, es por aquí Hostia ¿Estás bien? ¿Qué he subido? Ah, yo te Subo aquí Tengo un parido Ya te veo, ya Dale con fuerza Eso digo yo Dale con fuerza Mira este Este va ahí para adentro Yo creo Patadita Venga Siguiente Tengo que entrar aquí Ah, pues de aquí, ¿no? Se ve un saltito aquí Guapo No entraste por ahí Vamos a leer Desde aquí atrás Que hay un saltito ahí Hostia Toma Ala, ha sido durmiendo Te le quito uno Venga, hombre Recupérate, papá Y sí, Jump Aún sigue el sorteo De La Play 5 Xbox Series X Para este día 27 de diciembre Para solo suscriptores Oh, iba uno tocho aquí, ¿eh? ¿Has entrado? ¿Has entrado? Por aquí, por aquí Desde ahí Pega un saltito ¿Ves que hay aquí Un montículo caro? Salta Esa, eh Vale, tenemos aquí Un tocho de los cojones Va, hay un montón Espera Está pegado, ¿no? No, lo he esquivado Hostia, cuidado, cuidado Es malo, chiquitillo Hostia, hay dos, hay dos tochos Ah, que eres tú A ver si te enchufo ¿Te vas a meter en 6 contados dos, cabrón? Ala, aguantazo ¿Cuánto has quemado? Pero me he quedado con la furia esa De tres hostias aún Toma Venga, no me he quedado tirando todas las armas, tío Todas las armas Todas las armas What the fuck Es verdad, tío Le puedo quitar el cuchillo Que lo peor Ala, afuera Hostia, me ha dado mil de eso, tú Este lo pudimos Estar con fin, ¿eh? En verdad Escucha, como The Walking Dead, tú Espérate, a ver si me puedo subir habilidades Sí, nos lo llevamos por ahí Sí, para que sea nuestro monstruo muslo de carga ¿Me ha pegado algo? Ah, me ha pegado a Bocaíno, tú Ala Siguerte Toma Moriste, moriste, bulú Apuño Apuño, limpio 1153 ¿Cuánto da la tía de experiencia? Está bien, por ahí Da un montón, tío Vale, aquí tenemos que darle algo Guay, un montón de cosas, tú Aquí para preparar otra vez Sí Aquí era, coño Ah, ya lo has dado esto, tú Ah, mira, podemos abrir esto Bonito Bonito ¿Qué suena para ahí? El perrillo Eh, voy Eh, aquí tienes para abrir una ranzúa Voy Que yo con mi hermana y se pone todo feliz Ah, vale Sí, a mí igual Buño americano, bueno Ah Me supone que Ah, ahora tenemos que hacer algo aquí Ah, tenemos que entrar dentro Ah, pues tenemos que entrar desde arriba, eh Sí Esto sube para aquí, ¿verdad? Para este lateral No Creo que por aquí, por aquí, por aquí ¿Por ahí? Por ahí no creo, ¿no? Sí, mi huevo Dos peces O por aquí Tiene mejor pinta este Sí, por aquí, por aquí, por aquí Nah, está así Ah, bueno, sí, de ahí sí No, pero que esto tiene trampolín, ¿o qué? Hostia, ¿verdad, tío? Súper alto Ahí está Ah Yo creo que vamos a tener que entrar desde dentro Y va a haber una escalada hacia arriba Tal cual, ¿eh? Ah, está cerrado No Vale, pues es desde arriba Pues va a ser de ahí, sí, sí No, desde aquí no creo, ¿eh? Creo así Hostia, es súper raro, ¿eh? También jugarás el Left 4 Death Ese juego está buenísimo O sea, está bueno Pues no lo sé, la verdad No lo sé Yo creo que no Porque tiene gráficos así pochos Creo, ¿eh? Hostia, no soy capaz, tío No soy capaz de subir por ahí Hostia, tú Pero si antes te has subido, ¿no? Casi, mira, por ahí Espérate, mira, voy a hacer una cosa Voy a hacerlo de siempre Pongo el coche ahí y me salto, tío Es que me da tela Es que somos imbéciles Estamos aquí intentando hacer el parkour Y somos inútiles, tú Ahí, hombre Ah, está, ¿eh? Qué fácil Espérate, ahora somos imbéciles Y no sabemos qué pasa Ahora sí Vale Ahora, me he caído otra vez Uf, no sé Tío, mi personaje es inútil, ¿eh? No es capaz de coger carrilla, tío Espera que se anime Venga, a ver Descansa, amigo, descansa Tampoco, tío Que me pase el personaje ¿Me abre la puerta de abajo Cuanto pueda? Que no sé, capaz, tío Tampoco, chico Este hombre es tonto Ah, no sirve una mujer, el mío Vale, pues cuando pueda Bueno, yo creo que estoy un poco gorda Ah, no cabe, ¿no? Se cae como atascado, ¿no? Oh, aquí Fue que tiene un cristal, tú Vale Joder, que real Pudo cristales Ah, había un cristal A ver, te puedo tirar la caja de tu ¿No? Sí, claro Puedes tirarla Abrime, papá, abrime No, pero vente por aquí Te la tienes por afuera, ¿no? Sí No la veo Ábreme, abrime la puerta Esa la doble Ah, la veo, coño Se la acabo de pisar Ah, pero si tienen otro coche, coño Digo, si nos falta una caja, claro Si tienen el coche Puedes un pocito Vale Mira, hay fruta Mete ahí todas las cajitas de zumo Ahí a tope Vacío Tomito, alcohol Venga A tope Venga, opere Vamos, muchachos Es verdad, en verdad A ver, no me molaría Pero sí que me molaría Un jugo de surf A ver, es que iba a decir Me molaría que pasara esto en la vida real Pero no, ¿sabes? Hay que llevar fruta No tanto zumo, ¿eh? Ah, no, que es para comer Claro Ah, en plan Que pensé que era una caja, ¿no? Pero no es una caja Es como para Ah, para hacer tú, ¿no? Para coges una manzana y te la comes Sí, sí A ver Ah, mira, bebida Mira, para Para que pagues Qué chulo Ay, me ha muerto la vida Sí Allí tienes luta Voy para allá Un montón de Uy, madre mía Las haquillas, ¿no? No voy a todo el dinero Vale, voy para afuera ya Te espero el cochesmo Por aquí Lado derecho Bonito Ah, dice Pero va a salir uno nuevo El 3 Porque eran 2 ¿Cuándo va a salir? ¿Sabes cuándo sale? Left 4 Dead, tío Qué fuerte El Left 4 Dead Es el Bloom 4 Algo así No, le llaman Ah, sí, vale Sí, sí, ya sé cuál es El... Back 4 Blood Se llamaba Sí De hecho Se lo he dicho a Pablo esta mañana El 17 No, el 15 El 17 sale el alfa Sí Del juego Vale, no lo sabía No sabía que era... Me mola, me mola Guau, el coche de policía En verdad se podía coger Creo que sí Ahí va Pues sí, pues mira El día 17 Cuando salga el alfa Jugamos en directo, gente ¿Tú has notado algo? No, no No Vale, vale No sé Como si hubiera chocado algo, tío Si hubiera agujero a la izquierda ¿Qué mierda? ¿A dónde le llevará? No sé Ahí, por aquí delante, vale No sé, pero igual pasamos a otro lado Desde ahí, ¿no? Sí, sí Creo que era eso Que pasamos a otro lado del mapa Sí O a otro mapa O... Toma ya Subnivel, a tope Guau Red Parkour Ahí va Vale, con tu permiso Un segundillo Voy a subir la habilidad Extra de experiencia 150 de experiencia, tú Tengo extra Cada vez que mato algo 95 tú Para atropellar a un esto What the fuck Tú no te le llamabas, ¿no? Es que está bastante guapo, ¿eh? No sé Cuando vas así en carrera 760, 95 Depende de lo que sea Madre mía tú Espérate, me salta uno Espérate No molestemos Y por qué me ha dado tanto por eso Ahí estamos No molestemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!